Hey, Doble A B, El Real, Monista Es que yo tengo el don de la improvisación Esta vaina va a llegar de Puerto Rico a Japón Al que se cruce con nosotros le rompemos el melón Le rompemos el melón, le rompemos el melón Es que yo tengo el don de la improvisación Esta vaina va a llegar de Puerto Rico a Japón Al que se cruce con nosotros le rompemos el melón Le rompemos el melón Ponte tu chalequito lo vamos a romper Cu este chalequito lo vamos a romper Con el R15 y con el M16 Ponte tu chalequito lo vamos a romper Ponte tu chalequito lo vamos a romper Con el R15 y con el M16 Con el R15, con el R15, con el R15, con el R15, con el M16. Es que yo tengo el don de la improvisación, esta vaina va a llegar de Puerto Rico a Japón. Al que se cruce con nosotros le rompemos el melón, le rompemos el melón, le rompemos el melón. Es que yo tengo el don de la improvisación, esta vaina va a llegar de Puerto Rico a Japón. Al que se cruce con nosotros le rompemos el melón, le rompemos el melón, le rompemos el melón. Con el R15 y con el M16. Con el R15 y con el M16. Con el R15, con el R15, con el M16. Con el R15, con el R15. Con el R15, con el R15. Con el R15, con el R15.